Voy a mandar saluditos al Takachin, Carlos Pro, y a toda su familia que nos están viendo desde Iquitos. Un beso hoy para mi amigo. Ya regresa Lima, taca. Seguimos. En un país donde la altura promedio de un peruano es de 1,60 metros, medir 2,11 metros es todo un récord. Un récord que en este caso ostenta a Armando Arevalo Lizama, el vendedor de libros más famoso y querido de la calidosa Piura. También conocido como el Margarito de Chulucanas, sin duda uno de los hombres más altos del país. Janet Mori y Daniel Warwick estuvieron con él y este es su escuela. En Chulucanas, la Sierra Piurana, un gigante, habita sus tierras, convirtiéndose, sin quererlo, en una atracción. Para todo el pueblo. ¿Cómo le dicen aquí? Margarito, el popular Margarito. ¿Cómo le dice usted? Yo le digo Margarito. Margarito de Chulucanas. ¿Cuántos mides? 2,11 metros. ¿Te puedes quitar el zapato para probármelo? Ajá. Un súper zapato. Me voy a probar el zapato de Margarito. ¿Cuántos calzas? 49,50. Ajá. Qué gran zapato. Es un zapatazo. Margarito, a ti te han dicho de todo por tu tamaño. A mí me han dicho, este, roba foco sin escalera. También me dicen Armando Zapatón, como el APRA. ¿Cómo le dices de cariño? Margarito, largo, grande, grandazo. Largo también. Alfonso. 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 ¿Tú le dices Alfonso? Alfonso. Tú dime, ¿por qué Alfonso? Porque dice que soy alto, feo y soso. Un poquito cerrado. Sin embargo, mirar desde arriba no ha sido nada fácil para el Margarito del norte peruano. Yo estoy excluido por ser alto. Me han excluido por ser alto. Soy discriminado, soy burlado de la gente. Por el delito de ser alto. ¿Es un delito ser alto? Es un delito ser alto para mí. Ven, niño, ven. Zimbabua tiene su Margarito, Chirucanas tiene su platanazo. ¿Cuál es el atractivo de Margarito? A ver, sus ojos. ¿Cuál es el atractivo de Margarito? Sus ojos, pues. Sus labios carnudos para que lo muerdan bien. Conozcamos a Armando Arevalo Lizama, un gigante de talla y corazón. ¡Niño! ¡Niño! Así nos recibe Chulucanas al estilo Hollywood. Al llegar a esta pintoresca y calurosa tierra al este de Piura, descubrimos que era verdad lo que parecía una leyenda. Desde hace medio siglo, un gigante convive con sus pobladores, como Gulliver en la ciudad de Lilliput. Llegamos al mercado Chulucanas, en esta zona nos han dicho que ya se encuentra desde muy temprano trabajando el gigante de Chulucanas. ¡Hola! Un conocido personaje y muy querido también por los pobladores, así que lo vamos a conocer, justamente está aquí vendiendo un libro. Buenos días, ¿qué tal? Lleve Cacelardo Caguinazo sin plumas, hoy entay. Literatura peruana, literatura española, literatura universal. ¡Hola! Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿tú eres Armando? Sí, yo soy Armando. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿En verdad que eres gigante? Bueno, uno de los gigantes del Perú. Uno de los gigantes del Perú, el conocido Margarito de Chulucanas. Sí. ¿Así te dice? Así me dicen Margarito por el Margarito de Bagua. Yo en la mañana trabajo vendiendo libros. En un comienzo no se vendía porque había poca cultura, ahora ya la gente se está... ¿Está culturizando más? Sí. ¿Y qué tal te llevas con los comerciantes aquí? Me llevo muy bien. Acá tenemos otro amigo, él vende helado. ¿Qué tal Margarito? A él yo le puse el carregato. Aquí tenemos nuestro amigo, él es hermano y amigo en Cristo. Un amigo bien acogedor aquí, con todos los comerciantes aquí en la cuadra. Bien bailarín. Ah, no, a ver, ¿por qué? ¿Acá en el mercado baila? Sí, baila. Claro. ¿Qué baila? ¿Lo que es? Sí, tío, físico. A ver, a ver, ya un poquito, a ver. Su nobleza y genuina chispa, además de su gusto por la lectura, han hecho de Armando Arevalo Nizama un personaje muy querido en Chulucanas. Sin embargo, pasar los dos metros de estatura le ha traído muchos problemas. ¿La gente a veces se asusta por tu tamaño? Algunos se asustan, acá ya me conoce la gente, algunos niños se ponen a llorar, pero no, son pocos. ¿Has tenido enamoradas? Bueno, sí he tenido yo enamoradas, pero ahora con esta enfermedad, con todos estos problemas, ya no tengo yo. ¿A qué edad tuviste tu primera enamorada? A los 17 años. ¿Cómo enamoras una chica? Hola, qué hermosa que estás, eres bella como Cleopatra, que si por gracia meto las patas y nos vamos a vivir a tambopata. Si a Margarito II, el popular roba focos sin escalera de Chulucanas, ya le quedó claro que su altura no lo convierte en un ser de la mitología griega para las mujeres, tampoco será su mejor carta de presentación para conseguir un trabajo, a pesar de ser graduado en farmacéutica. Los dueños de las farmacias no me dan trabajo porque soy alto, y ellos dicen que quieren un hombre de buena presencia, pero cuando ven a ver las farmacias, unos chatos, con cara de bodoques, con pelos, y no sé, eso le llaman presencia. Qué buena idea de nuestro querido coloso de Chulucanas, que mandarse una buena salsa en plena calle para aliviar las penas ante tanto rechazo del mundo. Sí, ese mundo de meñiques que no entiende el corazón de un gigante. A sus 49 años de edad ya aprendió a defenderse. En realidad, la enorme apariencia de Margarito, como así le gusta que le digan, no significa que tenga la fuerza de Goliat. Cuando terminó el colegio, empezó a sufrir de gigantismo, un trastorno de crecimiento que se caracteriza por un desarrollo excesivo del cuerpo. La misma enfermedad que padecen el famoso Margarito Machaguay de Bagua y el gigante de Huanta, Eliseo Arrieta. A los 17 años, empezaron a crecer mis manos y mis pies. Yo parecía que era el increíble Jún. Ya no había zapatos para mí. ¿Papás, qué te dijeron? Ellos me decían que estaba bien, que yo era alto, porque era la chochera de la familia. Me decían, mi hijo es bien desarrollado, bien alto. Pero lamentablemente no es así, sino que tenían que haberme hecho verde desde niño. Nuestro gigante de Chulucanas no se encuentra bien. Mejor vamos a comer. Estás mareado por el calor. Vas a recuperar fuerzas conmigo. Vamos a almohar. El intenso dolor de sus huesos y músculos, además de una fuerte gastritis, lo aquejan desde hace 30 años. Y aunque no sigue un tratamiento, siempre procura cuidarse. Su soledad y depresión no lo ayudan en sus ganas de recuperarse. ¿Tú vives en la iglesia, entonces? Sí, yo vivo aquí en la iglesia. Te congregas, acá vives. ¿Por qué, ah? ¿Por qué no tengo a dónde vivir? Mientras lo ayudábamos a guardar sus libros, Armando nos cuenta que siempre fue un chico aplicado. Ocupó los primeros puestos en el colegio y sacó altas notas en el instituto donde estudió farmacia. Pero desde que sus padres murieron y sus hermanos se apartaron de él, no pudo retener ese futuro prometedor que tanto deseaba con sus grandes manos. Y acá te sientes muy solo. Sí, demasiado solo. La soledad es muy triste, pero hay que saberla sobrellevar. Y he llorado muchas veces, porque no logré realizarme como yo pensaba en mi juventud. Realizar, ser un profesional. ¿Acá duermes? Aquí duermo. Los hermanos de la iglesia utilizan este espacio, que es como un altillo de la iglesia, del local de la iglesia, que en realidad es un depósito, ¿no? Sí, depósito. Donde guardan el rotoplaz, algunas cajas, materiales. ¿Dónde te bañas? ¿Dónde te duchas? Aquí, aquí me ducho, aquí lavo mi ropa. En la iglesia cristiana donde congrega, Margarito de Chulucanas halló un refugio y además descubrió una misión con las personas que más quiere. ¡Niños! ¡A la escuelita! ¡Niños! ¡Niños! ¡Ay, mi niño, mi niñito, mi niñito! ¡Niños! ¡Niños! ¡Ahí están, mi niñito! ¡Ay, ay, ay! ¡Niños, los pies de esas manos más grandes para abrazarlos! ¡Niños! ¿Cómo están niños? ¡Bien! Aquí he venido yo para traerles la palabra de Dios. Padre amado que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Sus enseñanzas a los niños más pobres de Piura lo animan a soñar con nobles ideales. Ya escribió un libro de autoayuda para la gente y que bajo su perspectiva no pudo encontrar un nombre mejor, la filosofía de las hormigas. Yo necesito vivir dignamente. Estos son los deseos de un gigante que anhela un mundo a su medida. Y anhela un mundo a la medida de su enorme corazón, nobleza, simpatía, decencia, lindo, lindo personaje, lindo personaje Armando Arevalo, 2 metros 11, mire usted, el gigante de Bagua, Margarito, 2 metros 26 y Eliseo de Huanta, 2 metros 10. ¿Qué es? Vaya, vaya, que tenemos gigantes en el Perú. ¿Dónde están los chatos? Qué lindo, qué lindo. Cuando vaya usted por Chulucana, pregunte por aquí por su Margarito de la zona, llévele un presente, vaya a visitarlo, que es un buen anfitrión de su querida tierra. Un saludo para este hombre además, un intelectual, amante de la lectura, ya sacó su libro de autoayuda, que me encanta el nombre, La filosofía de las hormigas. Genial, genial, suerte, suerte, todo el amor del mundo Armando, suerte, suerte, besote desde acá. Tras la pausa, en carne propia, descifrando los secretos de la ayahuasca, un verdadero viaje que vivimos junto a Cristian Bayro y que compartiremos con ustedes más adelante. No te vayas. Y también los 25 años del principio del rap. No te vayas. Dicen que esta planta nos revela nuestros propios demonios. Yo soy la muñeca brava del Callao. ¿Qué parece su pistolita? Es un fierraso, es una nueve. Blende, estamos caminando en Puerto Nuevo. Estamos caminando con la muñeca brava del Callao. ¡Oh! Bien armado. Estamos protegidos miércoles, la pistola. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Hoy en el sexto día celebramos los 25 años de El Príncipe del Rap. When I see you hanging about with anyone It's not unusual to see me cry It's not unusual to have fun with anyone When you got help, go, when I see you cry No. To ją te refoc Paris. Let me fly af. Pero we love you Abuabbás. We love you you The attorney general of me I'm not virgin That attorney general of me What you known about